Hola, que alegría que tengo que estar conmigo hoy en este rinconcito. Por si venís por primera vez, mi nombre es Rosa y mi canal Acuarosa Recetas. Hoy estoy super super feliz, ya que voy a hacer un sorteo internacional. Las condiciones son muy básicas, pero primero te voy a hacer ver los regalitos que tengo. Y bueno, que fui dando vuelta por algunos negocios, estaba al principio un poco indecisa, hasta que después logré encontrar el regalito y los regalitos ideales. Bueno, espero que te gusten. Este es una especie de carita, es una polla ollas o polla pava de cerámica y abajo es antideslizante y no pasa el calor, porque es de corcho. Es preciosa, bueno, me encantó. Es preciosa, me encantó. Y acá está, que va a ir adentro de una cajita que ya tengo preparado para otras cositas más que le voy a agregar a esto. Por ejemplo, voy a agregar este colador que es de verdad, porque tiene los agujeritos, es de color bronce y plateado, que sirve para decorar tu cocina o para usarlo de verdad, ya que tiene los agujeritos, está todo perforado, es un colador miniatura muy bonito y es de Maison Dumont. Así que bueno, también estuve dando vueltas por estos negocios y conseguí esto y además en Maison Dumont conseguí esta hermosa taza, que te hago ver, con cactus verde agua y dorado y el fondo de la tacita es de color salmón muy bonita y muy pastel los colores, ¿no? Bueno, espero que esto te guste. Luego, por último, como el video anterior estaba tejiendo y tejiendo, pensé, qué lindo sería hacer un sorteo, es de ahí donde me vino la idea y de vez en cuando, hacía un montón de años que no tejía y bueno, gracias a este pedido todo va surgiendo y hice cuatro agarraderas para la cocina, dos en color rosado y dos en color amarillito. Están forradas, todas las cuatro, ¿eh? Y esto es una cosa hecha por mí, pero ideal para la cocina, es muy bonita porque es como muy suavecita y al tener el punto arroz es muy especial. Espero que te guste este regalito. Bueno, las condiciones para poder participar a este sorteo son muy sencillitas. Una, que tenés que estar suscripto o suscripta. Dos, que elijas, si querés, estas agarraderas de color rosado o estas agarraderas que están todas forradas de color amarillito. Espero que te guste como idea del comentario, si querés comentar otra cosa también, pero es importante porque si ganás el premio, quiero saber cuál darte, si la rosa o la amarilla. Y la otra condición es que me pongas el nombre, la edad y el país. La edad es importante porque si sos menor de edad, yo puedo mandar el paquete a tu casa con la autorización de tus padres. Entonces eso es importantísimo para mí, para que puedas participar. No es nada de querer ser curioso de la edad ni nada, simplemente con eso uno se da cuenta si es mayor de edad o menor. Bueno, espero que te guste y bueno. Bueno, y después, si querés como cosa extra, no es obligatorio, podés irme a visitar en Facebook como Acua Rosa Recetas y en Instagram como Acua Rosa Recetas. Bueno, espero que te hayan gustado estos regalitos y bueno, tenés un mes para participar. Voy a extraer el día 23 de marzo, vas a tener en el canal quién es el ganador o la ganadora. Y además, otra condición es dejar visible que estás inscrito al canal. Es muy importante para mí, porque si no, ¿cómo te agradezco? La manera de agradecer más bonita es saber si estás suscrito para poder yo premiar. Es la cosa más bonita que me parece justo que yo pueda premiar tu alegría de estar conmigo en este canal. Te mando un beso enorme y mucha, mucha, mucha suerte para todos o todas. Bueno, espero que participes y que estés contento o contenta de este sorteo que estoy haciendo, porque además acá tengo escondido otro que pertenece a este paquete de este negocio. Yo no soy de ir mucho a los lugares como Sephora, pero esta vez lo tengo acá para el mes de abril. Pienso hacer otro sorteo gordo. Este es un sorteo muy importante y ahí sí va a ser mi segundo sorteo. Este primer sorteo estoy requete súper feliz de que puedas participar. Y bueno, es para agradecer, simplemente gracias y muchísimas gracias. Besito. Chao.